No se conocen todavía los detalles porque no se ha concretado, con lo cual es muy difícil opinar sobre algo en el que los detalles son cruciales, porque no estamos hablando de una formación de precios que sea sencilla, sino que es un tema verdaderamente complejo y que por lo tanto requiere de las distintas opciones posibles elegir aquella que desde luego sea la más eficiente.